Tan solo dos triunfos en el clausura 2023 separan a Rayados y al entrenador Víctor Manuel Bucetich de igualar un par de récords históricos. Tras vencer a Tigres en el clásico Regiomontano 129, el Monterrey se mantiene más líder que nunca, pues llegó a 31 unidades y cada vez se acercan a una temporada para los libros. El Rey Miras cuenta con 10 victorias en el presente torneo, pero de conseguir un par más estaría igualando su mejor cosecha en tornos cortos. En el verano 2002, Bucetich logró 12 victorias y llevó a la piedad al primer lugar general, concluyendo la fase regular con 37 unidades. El Monterrey, como equipo, también apunta a la mayor cosecha de puntos en un torneo corto, en los torneos clausura 2016 y apertura 2017. Bajo las órdenes del director técnico Antonio El Turco Mohamed, los albiazules alcanzaron 37 unidades en las temporadas clausura 2016 y apertura 2017. En 2016, además, se logró la mayor cantidad de victorias para Rayados en un torneo corto, con 12 triunfos. Rayados, de la mano de Víctor Manuel Bucetich, apunta a cerrar el clausura 2023 como líder general y cerrará el certamen ante Tijuana, América, Santos, Mazatlán y Pumas. Para Canal 6 Deportes, Erick González.